¡Suscríbete al canal! Característica de la amistad con la divisa de los romanos Une a la mente un cuerpo sano Tienen equipos de gran valor En las piscinas como en el gol Deportista, ranquerino Justo orgullo del talquino Cuando entran a la cancha van dispuestos a vencer Mas si la suerte es adversa, también saben perder Deportista, ranquerino Aunque ha cumplido más de ochenta años No ha envejecido y hoy como antaño Conserva entera la gran virtud Que arrastra en masa a la juventud Quiero ser un ranquer como a mi suelo Soy Dios mi padre y fue mi abuelo Soy deportista por tradición Soy ranquerino de corazón Deportista, ranquerino Deportista, ranquerino